El fin de la renta antigua amenaza a los comercios tradicionales. Unos 30.000 locales andaluces y en torno a 90.000 puestos de trabajo podrían verse afectados por el final de la moratoria que en su día contemplaba el llamado Decreto Boyer. Son datos de la plataforma Noal Cerrojazo nacida en Granada con la intención de buscar soluciones a los propietarios de todos esos negocios centenarios que dan un toque personal a nuestras ciudades frente a la uniformidad de las cadenas multinacionales. A partir del 1 de enero los contratos de buena parte de esas tiendas de toda la vida quedarán extinguidos. La familia que regenta este negocio lleva casi 100 años haciendo y vendiendo zapatos en el centro de Granada. A partir del 31 de diciembre la zapatería en la que trabaja Juan Manuel tendrá que buscarse un local nuevo o cerrar definitivamente. María José no puede conciliar el sueño desde hace meses. El 31 de diciembre ha de entregar la llave de su local arrendado a su dueño. Antonio no sabe si el 1 de enero próximo podrá seguir vendiendo souvenirs como lo hacía su padre desde el año 56. Los dueños del local no se ponen al teléfono. Miguel Boyer murió el pasado septiembre y no pudo ver por tres meses cómo culminaba una de sus leyes más controvertidas, la que firmó en 1994 y que concedía 20 años de prórroga a los locales comerciales con renta antigua para que actualizaran su situación. El próximo 1 de enero quizá muchos afectados aún ni siquiera lo sepan, pero los contratos firmados con anterioridad a 1984 pueden estar fuera de la ley con todas sus consecuencias. Creo que hay un cierto error general en pensar por parte de los arrendatarios afectados, por parte de los afectados, pensar que cuando llegue el 31 de diciembre si nadie ha dicho nada, el día 1 de enero todo seguirá igual. La ley establece la extinción del contrato sin posibilidad de prórroga, sin posibilidad de que extienda el contrato su vigencia más allá. Quiere decir, el arrendatario afectado que el día 1 de enero siga explotando su actividad estará en una situación totalmente irregular. La plataforma No al Cerrojazo nació en Granada a principios de septiembre. Ha conseguido aunar a sindicatos, asociaciones de consumidores, de autónomos y de empresarios. Lo que comenzó siendo una voz de alerta para defender los negocios del casco histórico de Granada se ha convertido en una plataforma regional primero y nacional después. Piden, entre otras cosas, una nueva moratoria de 10 años para actualizar las rentas. Ya se han reunido con el gobierno. Lo que estamos pidiendo es que de una situación que hace 20 años se plantea y que difícilmente se podía prever la situación de crisis económica en la que nos encontramos y que estoy convencido de que eso se hizo y se hizo pensando que ya llegaría alguien después a ponerle un desarrollo a la ley, a decir, bueno, esto se va a hacer de tal forma, pues que sencillamente se haga, que se contemple tanto caso particular que hay y que se den soluciones, sobre todo para que nuestra forma de entender las ciudades, el corazón de la ciudad, que no cambie. Que sea diferente pasear por Córdoba y pasear por Granada, esos negocios de toda la vida, aquellos que cuando vamos nos sentimos como en casa, porque saben cómo nos gusta tomarnos una cerveza, saben aquel pantalón que nos va a sentar mejor y que casi casi no tenemos ni necesidad de decir qué es lo que queremos, pues esos negocios van a cerrar. La plataforma dice que solo en Andalucía hay 30.000 locales comerciales afectados y que podrían desaparecer 90.000 puestos de trabajo. Es el caso de las cuatro familias que viven de esta zapatería. Juan Manuel lleva desde los 15 años trabajando en ella. Ahora tiene 36. Le han comunicado ya el despido. Seguramente vayamos a la calle. Bueno, seguramente no, que el día 31, si esto no cambia o da un giro total, que estoy en la calle, porque no he hecho. No he hecho porque dicen que, bueno, dicen que hay una ley que se puso, que hay, que el día 31 de diciembre, pues que toda la renta antigua o yo no sé qué, yo soy un trabajador, de eso no entiendo ni de politiqueo ni de cosas de esas, pero que vamos a la calle, sin más. La renta de unos 200 euros de este local se deposita a través de un juzgado, porque este edificio, deshabitado hace décadas, está embargado por Hacienda. El dueño actual es una inmobiliaria de Marbella que no ha contestado los requerimientos de los inquilinos de los locales para negociar un nuevo contrato a partir del 1 de enero. Llevan tres años sin agua y las reformas necesarias para que no se viniera bajo la estructura han corrido por cuenta de los inquilinos. Aquí una vez vinieron y nos dijeron si podían apuntalar, poner aquí apuntales para... Y nosotros les dijimos que no, que apuntales, si nosotros esto está reforzado. Y sería con la idea a lo mejor de que desalojáramos o algo, pero que... El caso de ese local tiene características similares a tantos de los centros históricos de nuestras ciudades. Especuladores que compran edificios enteros con bicho dentro, como ellos mismos dicen. Se trata de echar a esos bichos que ocupan los locales comerciales más jugosos. Los últimos que resisten, los amparados por esa moratoria de renta antigua, vienen hasta el 31 de diciembre para convertirse de bichos en personas. Al comerciante, al hostilero, sí se le pone cara. El propietario es que a veces corresponde a un fondo buitre, a veces está en fondos de una caja, está en una inmobiliaria que no es ni de la ciudad y que compró aquello a un bajo precio. Pero otras muchas veces, los arrendadores sí son conocidos de toda la vida. Conozco a uno de los dueños con el que tengo cierta amistad, bueno, sí, son muchos años de vernos. Su madre era muy amiga, muy íntima de mi madre, se habían juntas y tal. Yo recuerdo las palabras de su madre. Decía, bueno, yo mientras esté en vida, vosotros no tenéis que temer nada, vosotros vais a seguir aquí, pero claro, la pobre ya falleció. Puede ocurrir, como en el caso de Antonio, que se quiebre la relación de confianza de años. Los propietarios, lógicamente, ya te digo, no he podido hablar con ellos. Es difícil ponerse en contacto con ellos. Con uno de ellos hablé en cierta ocasión y me comunicó su intención de poner la renta al día. Pero una renta de mercado, no actualizada con el IPC, sino directamente a renta de mercado. O sea, como si fuera un local nuevo, una casa nueva, como si yo acabase de llegar, como si yo no tuviera ningún derecho, como si no llevara aquí 38 años, más todos los años que llevo aquí en mi casa. Como si fuera alguien de la calle, como si no me conociera de nada. Cada caso es cada caso. María José tiene la mala suerte de haber firmado un traspaso millonario hace décadas. Se subrogó al contrato de alquiler de su padre. Si la titular del negocio hubiera sido su madre, podría tener todavía derecho a la renta antigua, hasta que ésta se jubilara o falleciera. Son aspectos de la ley del 85, que la posterior del 94 concretó, pero que muchos pequeños comerciantes, metidos en su día a día de la venta, no estudiaron con detalle. El dueño de su local se pasea de vez en cuando por esta tienda de tallas únicas y le recuerda que el 31 de diciembre tendrá que irse. Casi todos los que estamos hemos intentado hablar con los dueños, todos. Lo que pasa es que los dueños, en mi caso, quieren recuperar su local, solamente. No hay ningún tipo de comunicación. La llave es el 31 de diciembre, que es cuando finaliza el contrato. Y ahora mismo es una situación dramática. Yo tengo 40 años, tengo dos niños. Casi inviable incorporarme ahora al mercado laboral, como están las cosas y como está España. Ahora mismo, para mí es un drama, un drama grande. Pero en la plataforma tienen que lidiar también con los agravios comparativos. Muchos locales actualizaron sus rentas hace años y han tenido que competir en el mismo barrio en inferioridad de condiciones. No podemos comparar la competitividad de un negocio que esté pagando una renta antigua con la competitividad de un negocio que tenga que pagar tres veces más la renta del que tiene al lado. Eso está claro como el agua. Pero claro, es que aquí no se trata de salvar o de hablar de competitividad de los comercios o de los hosteleros. Aquí hay un mal mayor, que es la destrucción de empleo. Y eso es lo que tratamos de salvar. Existe solidaridad del sector. Porque entienden que si en una calle comercial cinco o seis negocios cierran, se produce la desertización. Entonces, claro, eso les influye a ellos negativamente. Muchos de los afectados por la ley Boyer están abocados ya a pensar en el plan B. Cambiar de local, aunque no se conserve ni historia ni ubicación. La crisis, paradójicamente, ha puesto en el mercado una bolsa impensable de locales. Valeriano lleva toda su vida vendiendo telas en el centro de Sevilla. Tuvo que soportar un duro traspaso de ubicación desde un inmejorable local histórico. Pero pocas manzanas más acá encontró otro. Y negoció bien. No ha habido problema porque empezamos a hablar y nos pusimos pronto de acuerdo porque ellos comprendieron que los momentos eran difíciles y que estábamos pagando una renta durante cinco años más alta de lo normal. A partir del segundo año de estar aquí ya era muy alta porque había locales mucho más baratos y con otras dimensiones. Entonces, pues, nos sentamos a negociar y acordamos, pues, bajar el alquiler aproximadamente entre un 25 y un 30%. Desde la Asociación de Comerciantes insisten en la búsqueda de alternativas sin victimismos, pero sí reivindican el valor histórico y el empleo de tantos negocios centenarios. En este país no existe una ley de protección para los comercios centenarios. Comercios que son patrimonio de las ciudades, ¿no? Esa protección que debe haber a unos ciertos negocios, que es lo que diferencia la imagen de las ciudades de una a otra, que al final, con las grandes cadenas y con los grandes grupos de operadores de venta, es lo que estamos consiguiendo que todas las ciudades sean iguales. La plataforma no al cerrojazo se está moviendo ya en todas las administraciones. Su reivindicación principal, la de otros 10 años de moratoria, no siempre se interpreta bien. Para que progresivamente esa renta se vaya actualizando y ya puede equipararse, pues, a la renta de mercado. Y, por supuesto, insistimos en el tema por la situación económica en la que nos encontramos, teniendo en cuenta que tanto el sector del comercio como las teorías son sectores estratégicos de nuestra economía. Y, además, el efecto arrastre que producen de otros sectores productivos, la economía andaluza. Eso es lo que estamos pidiendo, no que la renta antigua se prorrogue durante 10 años, no. Hambre para hoy, hambre para mañana y hambre para dentro de 10 años. Porque yo todavía soy joven, yo tengo 37. Pero es que dentro de 10, con 47, me veo otra vez aquí. Contigo o con otro muchacho más joven, pero aquí, peleando otra vez, irritándome otra vez. Esto tiene que cambiar, pero tiene que cambiar con algo razonable para todos. Un problema pospuesto por una crisis, la del 93, que se despejó a 20 años vista. Y 20 años después ha llegado una crisis aún peor. Las administraciones, que se pasan unas a otras la patata caliente, han de afrontar sus responsabilidades. Y a los actores principales les toca ahora aparcar ambiciones y diferencias para alcanzar acuerdos. A mí me enseñaron de pequeño una cosa, mi padre, que una mano sin la otra no se lava. Y entonces yo creo que hay que buscar, no querer ganar siempre, y yo creo que eso a lo largo de la resultado, para las dos partes. Y lo bueno es dialogar y buscar soluciones. Y ahora hemos renovado por cinco años y estamos contentos y ellos también. ¿Cómo se puede arreglar? Pues empezando por los gordos no pidiendo tanto. Esto es pequeño, aquí no podemos pedir el oro, ni podemos pedir la alhambra. Aparte, la situación que estamos y cómo está esto. No se puede pedir, que no sé lo que se pide, pero sí es la esquina de al lado. Y es mucho. Porque no está a la venta ni está a la vida como para pedir ese dineral. Todos llegando a un acuerdo, todos. Juan Manuel podría soñar con un futuro y cuatro familias podrían seguir mimando los pies de miles de granainos. María José podría dormir tranquila pensando en un futuro para sus dos hijos. Antonio se quitaría la losa de pensar en que no va a llegar a la jubilación y podría vivir el día a día. Se trata de negociar y de no querer ganar siempre, como decía el padre de Valeriano. Se trata de seguir viendo o no tiendas con personalidad en las que comprar productos nuestros, vendidos por nosotros, o dejar que las grandes compañías extranjeras nos ofrezcan lo mismo en Londres que en Almería, en Budapest o en Málaga. El pequeño negocio de toda la vida y sus puestos de trabajo son nuestro negocio y son nuestros puestos de trabajo. El miércoles pasado una comisión del Senado recibió a los representantes de los afectados, aunque no les han dado esperanzas, ellos siguen intentándolo. También esta semana, y precisamente en la Cámara Alta, se ha dado luz verde a la nueva ley de parques nacionales. Nosotros hoy, los reporteros, queremos mostrarles la riqueza de un espacio andaluz que aspira a conseguir esa categoría. La Sierra de las Nieves, en la provincia de Málaga, ya es reserva de la biosfera y parque natural, pero quiere dar un paso más. Son 21.000 hectáreas de terreno de gran valor geológico y botánico, con la mayor extensión de pinchapos del mundo. En el siguiente reportaje vamos a pasear por este espacio lleno de vida y de proyectos de futuro. Analizaremos las ventajas e inconvenientes de convertirse en parque nacional y hacer compatible la protección de la naturaleza con el desarrollo de los pueblos. Bienvenidos al parque natural Sierra de las Nieves. Vamos a realizar uno de sus senderos más bonitos, también de los más cortos, y vamos a conocer los inmensos valores naturales que tiene este espacio protegido. Un espacio que tiene unas 21.000 hectáreas de terreno protegido y que, bueno, pues su principal aliciente o su principal valor natural es el pinsapo, es este abeto que estáis viendo aquí por los alrededores. El pinsapo es una de las singularidades de la Sierra de las Nieves, además de la principal razón por la que este paraje aspira a convertirse en el tercer parque nacional de Andalucía, una figura de protección que ya tienen Doñana y Sierra Nevada. Yo vivo aquí desde que nací y he pasado toda mi vida aquí con mi familia, ayudando a mi familia con todos los trabajos forestales. Mi madre se dedica al tema del turismo y mi padre más al trabajo forestal y cinegético y yo siempre, pues, estar con mi padre ayudándole. Clara vive en La Nava, una finca privada que se encuentra dentro del parque natural Sierra de las Nieves. Su abuelo, de origen alemán, era silvicultor y compró esta finca en 1974, cuando aún no era un espacio protegido. Ella, siguiendo la tradición familiar, estudia ingeniería forestal. ¿Dónde te parece que va a caer este? Mira, hay que tener en cuenta que aunque al principio está inclinado para la izquierda, yo le voy a hacer corte de dirección en esta dirección, para que caiga ahí en el arroyo, ahí no va a dañar ni al pinzapo ese, ni a la encina esa, ni a la encina chiquitita esta. Ay, pues te... Y le cae justo en medio, a ver si lo consigo. El trabajo que estamos haciendo es un trabajo forestal que consiste en cortar los árboles muertos, que estos árboles son pinos reales afectados por un hongo que le ataca por las raíces y se muere el pino. Y estamos quitando los árboles muertos para evitar problemas de plaga. Estamos aprovechando realmente un problema que tiene el bosque, como el hongo que le está atacando bastante fuerte, en transformar ese problema para que también lo podamos aprovechar en calentar las casas. Esta madera no se puede vender, pero sí comercializan las piñas o el corcho, que en época de recogida son algunas de sus fuentes de ingresos. Tom siempre ha trabajado en el cuidado y la explotación de estos bosques, donde conviven pinos, encinas, alcornoques y pinsapos. Ese cuidado lo tenemos por ser adentro de un parque, pero también por razones personales, que si el bosque no va bien, pues tenemos un problema nosotros mismos como explotación forestal. Su finca es un ejemplo de cómo hacer compatible el aprovechamiento de los recursos y las medidas de protección del parque natural. Esta zona, una zona que se entrezacó, una zona de encinas mezclada con algunos pinsapos, que se han sacado hace unos 15 años, y donde vemos que hemos permitido, haciendo la entresaca, de tener un buen desarrollo en las encinas, y encima le hemos dado luz para que se pueda reener al pinsapá. Como lo hemos visto aquí, mira, todos esos pinsapitos que han nacido aquí, por haberle dado luz y la posibilidad de nacer. La población de pinsapos ha crecido de forma espectacular, por decir una cifra, se ha multiplicado por 10, pero no podríamos ir mucho más alto, por favorecer lo que es la regeneración natural. La Sierra de las Nieves es parque natural y reserva de la biosfera. Siete municipios, Elburgo, Monda, Istán, Parauta, Ronda, Tolox y Yunquera, aportan terrenos de su término municipal a este paraje situado en el interior de la provincia de Málaga, al norte de la Costa del Sol. Sus bosques albergan la más extensa población de pinsapos del mundo. Es la mayor superficie de pinsapar que se conserva, digamos, en continuidad. Hay como el 65% de la población que hay mundial. El pinsapo es un abeto relíptico de la época de las calciaciones, que por las condiciones climatológicas que se dan en esta sierra, acabó quedando un reducto, concretamente aquí. No tiene problemas con el tipo de suelo, el pinsapo crece en cualquier tipo de suelo, pero el frío, la climatología y esas características ha hecho que se haya quedado este pequeño reducto isla, ¿no?, que se le llama. De ahí su valor ecológico y científico, que atrae el interés de investigadores como este grupo de ecología forestal de la Universidad de Jaén. Es un sitio con una diversidad biológica muy especial. Y el pinsapo es un claro ejemplo de eso, de especie, que representa un relicto climático y que, por tanto, en las condiciones del cambio climático actual, nos sirve muy bien como modelo experimental para estudiar sus efectos. De hecho, lo que pretendemos es entender qué factores, aparte del propio estrés climático, determinan la capacidad de adaptarse de este tipo de bosques. Aquí tenemos una serie de instrumentos de monitorización en continuo. Tenemos sensores también de humedad relativa del aire, de temperatura, de precipitación, es decir, condiciones climáticas. Y, aparte, también tenemos sensores instalados en los árboles que nos permiten analizar la cantidad de savia, es decir, el nivel de actividad que muestran los árboles, en qué momento empiezan a experimentar un estrés hídrico en verano importante. Tiene un poquito de resina, ¿no? Siendo sincero, es tan fatal. Además de este fósil viviente, en la Sierra de las Nieves están las tres imas más profundas de Andalucía. Es el hábitat de 150 especies de aves, una fauna que incluye la cabra montés, el corzo o la nutria. Y el número de especies de flora endémica, es decir, que solo viven en sus montes, es de los más elevados de la península. Este espacio protegido malagueño también tiene una singularidad geológica. Es uno de los pocos lugares donde la Peridotita, una roca de origen plutónico, ha llegado a la superficie terrestre. Aquí tenemos un ejemplo de un buen macizo de roca Peridotita. Las Peridotitas son unas rocas procedentes del interior de la tierra, concretamente del manto. En el manto son muy abundantes, pero en la corteza los afloramientos son muy escasos, muy raros. En el sur de España, precisamente, en la provincia de Málaga, está uno de los afloramientos más importantes del mundo, si no el que más, ¿no? A los pies de estos macizos rocosos está el balneario de Tolox. El acuífero está en el parque y nuestro manantial nace en la Peridotita, es muy peculiar. Ahora están haciendo un estudio en la universidad y calcula que tienen una antigüedad de entre 1500 y 1800 años. El agua que llovió hace 1500, 1800 años, es el que está saliendo ahora en el manantial. Las rarezas de la Peridotita son las que le dan los poderes, digamos, curativos y las cualidades químicas. Y, bueno, lógicamente el que esté protegido para nosotros es fundamental. Este peculiar balneario es el único de España dedicado al tratamiento de enfermedades del aparato respiratorio, porque además de las aguas, utilizan los gases que desprende el manantial. Es un negocio familiar que se fundó a mediados del siglo XIX. Empezó mi bisabuelo en 1899, a partir de ahí luego pasó a mi abuelo, posteriormente a mi madre, y ahora somos tres hermanos los que lo explotamos. En cuanto a lo que representa, bueno, pues es quizás el principal motor económico del pueblo. Lo que nos está haciendo el parque es que cada vez lo conoce más gente que está interesada en la naturaleza y nos vienen al hotel a hacer rutas y a conocer el parque en sí. O sea, ese tipo de clientela antes no la teníamos. Antes venían solamente, digamos, los enfermos. Ahora cada vez más viene gente joven o de mediana edad, incluso extranjeros mayores, a ver lo que es la naturaleza. El Parque Nacional es precisamente el galardón de mayor prestigio dentro de los espacios naturales de España. Entonces, la posibilidad, por ejemplo, de promoción, de divulgación, de conocimiento va a atraer muchísimas más personas, con lo cual la economía del territorio se va a ver beneficiada. No es un reconocimiento más, o un simple reconocimiento, ni un galardón, un diploma, sino que se trata del reconocimiento al esfuerzo de los habitantes de estos municipios, de Sierra de las Nieves, que durante muchos años y generación tras generación han venido conservando todo este ecosistema, y no solo el ecosistema, sino que en su actividad diaria y cotidiana han mantenido también todo lo que son usos, costumbres, tradiciones, su cultura en definitiva. La mayoría de los ayuntamientos formamos parte de la Sierra de las Nieves, de todo ese territorio, estamos totalmente de acuerdo, ya que lo vemos como una oportunidad única para el desarrollo de nuestro municipio y de todo el territorio en general. Creo que va a ser una cicata importante, puesto que va a suponer una marca turística más, que se suma a las que ya tenemos, y que atraerá a una clientela de cierto poder adquisitivo, y que son senderistas y personas que van de parque nacional en parque nacional. En ese sentido lo vemos positivo. También tenemos ciertos temores, porque ya sabemos que esa figura entraña una mayor protección del territorio, y las empresas de turismo nos vamos a ver un poquito a lo mejor mermadas en cuanto a las posibilidades de realizar ciertas actividades. Pangea fue la primera empresa de turismo activo que se creó en la provincia de Málaga. Pues como veis estamos en un sitio magnífico, las panorámicas son increíbles, estamos viendo al fondo el mar Mediterráneo y las principales cumbres del parque natural, entre ellas el Torrecilla. Alcanza los 1.919 metros, casi los 2.000, y bueno, es una perfecta atalaya, es un mirador magnífico, increíble, pues para avistar media Andalucía. Mirad, acercaros por aquí, que hay aquí algunos hongos que vamos a ver. Una alternativa de negocio que nació con la proliferación del turismo de naturaleza, frente a otros oficios que con el tiempo acabaron desapareciendo. Muchos de estos caminos que hoy recorren los senderistas no hace tanto eran las rutas que utilizaban los arrieros con sus reatas de mulas o los pastores. Te das cuenta como un mismo elemento del territorio va variando su significado a lo largo del tiempo, pero evidentemente, como estás diciendo, lo que implica es que la sierra ha formado parte fundamental de la vida de esos pueblos, y no se puede entender la sierra sin la organización económica que hacían esos pueblos. Mi abuelo fue cabrero toda su vida, que a mí siempre me ha gustado, mi padre se hizo a cabrero, y siempre ha tenido, mi padre siempre ha tenido poca, pero siempre ha vivido en mi casa cabra. Francisco no quiso seguir los pasos de su familia y dejó el campo. Trabajó un tiempo como camionero hasta que sufrió un accidente laboral y perdió el empleo. Estuve un año dado de baja y a raíz de eso me ofrecieron hacer curso de pastores. Lo hice en Caja Bermea en el 2011 y a raíz de haber hecho el curso de pastores decidí hacer mi propia explotación. Y aquí estamos. Como otros pastores de la zona, participa en un programa de la Consejería de Medio Ambiente que emplea a los rebaños para mantener limpios de maleza los cortafuegos del parque natural. Otro ejemplo de cómo pueden convivir los oficios agrícolas y ganaderos con la conservación. Ellos ahorran un dinero de mano de obra y esto lo limpia naturalmente. Y es bueno porque mueve la tierra, dan semillas, transporta semillas de un lado para otro y encima te dan dinero, no gran cosa, pero te dan algo y mantienen la sierra limpia para el tema de incendios y todo eso. A diferencia de muchos jóvenes de su generación, él decidió quedarse en la sierra. Estos años atrás todo el mundo se fue a la costa a trabajar en la costa, en la construcción y ahora gran parte están volviendo. Están intentando buscarse la vida otra vez en el pueblo. Es la historia de Manuel. Se fue a Málaga para estudiar auxiliar de clínica y ha trabajado en geriatría y también en la construcción hasta que llegó la crisis. Llevaba ya por cinco años parado y ya estaba harto de estar parado. Tenía que buscar algo. Se han convertido por Málaga, antes que era, por todos lados y nada. No había manera de encontrar trabajo en ningún lado. Estoy muy contento de volver otra vez a mi pueblo. Trabajar aquí en un parque es un lujo y es precioso, es muy bonito. Todo esto es muy bonito. Estos caminos son su ruta habitual. La leche la recogemos ahora mismo, la estamos recogiendo, ahora mismo la estamos recogiendo tres veces, dos o tres veces a la semana. Con esa leche elaboran queso artesanal. Emprender este pequeño negocio familiar ha sido una salida para Manuel y también para su madre. Carmen se había quedado parada a los 50 años. Se tuvo que formar, hizo un curso de maestra quesera y rescató recetas de esta sierra, donde el queso tradicionalmente se elaboraba en las casas. Es la primera quesería de la comarca. Un grupo de desarrollo rural que hay aquí nos contaron, dicen, ¿por qué no montáis una quesería que por aquí no hay? Y había cabreros, todos se habían quitado de las cabras porque no había donde salar el ese. La verdad, que están montados y ellos tienen sus cabras, nosotros nuestra quesería y una manera de que la gente o no se vayan de aquí del pueblo. Ese es uno de los retos de todos los pueblos, que el censo no siga bajando. Venga, me da un quesito blanco, blanco, y otro censo. Lo que pretendemos es que con la destinación de Parque Nacional encuentren, encuentren todo un futuro profesional relacionado con los recursos que tenemos aquí para que puedan desarrollar una carrera profesional y no tengan que salir fuera y se quede la riqueza dentro de nuestro territorio. La quesería de Carmen es uno de los 126 proyectos que han conseguido una ayuda económica a través del grupo de desarrollo rural de su comarca. Cuanto mayor es una medida de protección de un espacio natural, mayores son las ayudas a las que pueden acceder los municipios situados en su territorio. La declaración de Parque Nacional que de entrada va a suponer una mayor, digamos, vamos a poder concurrir a un mayor número de convocatorias públicas, por supuesto europeas, nacionales y autonómicas, pues otra nueva oportunidad de que no se queden proyectos en el tintero, de que nosotros mismos definamos qué queremos hacer en los próximos 5 y 6 años y esto será una nueva fuente de financiación. ¿Qué comercios tengo que establecer? ¿Cómo tengo que unirme con otros compañeros, con otros productores para facilitar esa venta? Si todo eso tiene lugar, podremos salvaguardar el paisaje, los habitantes vivirán mejor y de esa forma el Parque Nacional no solamente será una figura de conservación, sino una figura de desarrollo como realmente se plantea en la Unión Europea la Estrategia 2020. aquí como tú ves, hay una parte del bosque que es donde nosotros tenemos la responsabilidad de la gestión. Nos hemos podido adaptar a la medida de un parque natural trabajando con recursos sostenibles. Es decir, tenemos varios recursos que se adaptan a lo potencial de la finca. El recurso más antiguo de esta finca es el recurso cinegético lo tenemos organizado para que justamente sea compatible con el turismo activo porque aquí nos dedicamos al turismo activo también que son las casas rurales y la fotografía, etc. Y son dos actividades que son complementarias y aquí se ayudan uno a otro. Hace 24 años convirtieron el antiguo cortijo de la finca en casas rurales para alquilar. Tenemos un número de plazas limitado, no podemos construir primero por la cuestión de la normativa del parque natural y luego pues la finca tampoco resistiría más presión de turística. Es unismo de naturaleza, son clientes que vienen a practicar senderismo y bueno, y comparto mucho con ellos sus aficiones, ¿no? Por ejemplo, el tema micológico de recoger setas con ellos. La Nava es un ejemplo de explotación sostenible y también una forma de entender la vida. La declaración de Parque Nacional con una normativa más restrictiva que prohibirá por ejemplo la caza, les plantea algunas dudas sobre el futuro de su explotación. La única forma de mejorar el monte es de recibir beneficios y de reinvertirlo. Ese bosque necesita un mantenimiento, necesita área de cortafuegos, necesita mejoras en el pinzapá, necesita cortas para el tema fitosanitario y por lo tanto necesita que la explotación tenga unos ingresos para poder hacer esos trabajos. La historia de Tomy y su familia está unida a la historia de esta sierra y Clara quiere seguir siendo parte de ella. Esta cabaña de madera la fuimos construyendo al mismo tiempo que íbamos realizando las actividades forestales en el pinzapá. Yo había pensado crear una especie de aula de la naturaleza y de manera que se puedan dar cursos cursos bien forestales también pueden ser actividades relacionadas con la fauna también con las floras buscar alternativas nuevas ideas para no tener que irme porque la verdad es que me siento muy vinculada a él y me gustaría pues poder seguir trabajando y luchando en la conservación y de estos recursos que tienen un alto valor ecológico. Bueno pues ya estamos en el mirador de las escaleretas el pinzapo monumento natural de Andalucía lo tenéis aquí a la izquierda como veis es un abeto de unas dimensiones brutales teniendo en cuenta que los pinzapos tienen una edad media de 250 años este tiene 500 años de antigüedad. Como las raíces del viejo pinzapo las de los pobladores de estas sierras también se hunden en el tiempo y en las montañas son parte de este espacio protegido que aspira a convertirse en el tercer parque nacional de Andalucía. Vamos a formar aquí un círculo en la que el árbol del árbol ponernos por aquí y los vamos a abrazar para que el árbol sienta el cariño de los humanos de los productores del medio ambiente. La designación tardará todavía en llegar y tiene que estar avalada por las Cortes Generales cuando llegue el momento se lo contaremos. Hoy ya no tenemos tiempo para más la semana que viene volvemos. Hasta entonces gracias y muy buenas noches. ¡Gracias!